No hemos detectado ningún tipo de venta de pirotecnia. Creo que el mensaje fue muy claro desde el inicio. No creo que lo vaya a ver, pero en un momento dado que lo viera, procederemos como lo marca la decisión. ¿Se están realizando operativos para verificar que no se conoce? Definitivamente, de manera diaria y conjunta con la Dirección de Protección Civil y Gobernación hacemos recorridos para que se prevalezca la paz en este día. ¿Ni hay reportes de la ciudadanía? Tampoco, tampoco. Por eso es que Gobernación entra en este caso, porque los jefes de Manzana actúan como vigilantes y no hemos tenido ni un reporte a la fecha. ¡Gracias!